hola bienvenidos hoy vamos a realizar este delicioso pastel red velvet o terciopelo rojo un básico de la repostería espero les guste y comenzamos con los ingredientes aquí tengo tres cuartos de taza de leche y vamos a agregarle una cucharadita y media de vinagre blanco mezclamos y agregamos colorante en gel color rojo yo como este colorante no es muy fuerte agregué tres cucharaditas de este colorante en gel comestible vamos a reservar en un recipiente vamos a cernir dos tazas y un cuarto de harina tres cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar tres cucharadas de maicena o fécula de maíz media cucharada de polvo para hornear una pizca de sal agregamos lo que nos quedó de la harina y cernimos todos los ingredientes secos mezclamos y vamos a reservar en un recipiente vamos a agregar 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente vamos a batir y vamos a agregar una taza y un cuarto de azúcar tres cuartos de taza de aceite vegetal vamos a batir una cucharada de esencia de vainilla tres huevos se los agregamos poco a poco vamos a alternar con la harina y con la mezcla del colorante vamos a raspar las orillas y el fondo para comprobar que esté bien integrado no hay que sobre batir la mezcla yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros lo engrase con manteca vegetal y agregue un poco de harina lo llevamos a hornear horno precalentado 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos depende de cada horno aquí ya salió del horno vamos a dejar enfriar comenzamos con la crema de queso con mantequilla en un recipiente vamos a agregar 440 gramos de mantequilla sin sal y 380 gramos de queso crema deben de estar a temperatura ambiente vamos a batir para que se integre yo aquí estoy haciendo una receta doble para cubrir y rellenar este pastel solamente necesitamos la mitad de esta receta raspamos las orillas y el fondo agregamos 10 tazas de azúcar glas agregamos poco a poco el azúcar glas con esta receta relleno y cubro dos pasteles de 20 centímetros si tú quieres hacer solo una receta sería la mitad de las cantidades así vamos a ir agregando poco a poco el azúcar glas aquí ya terminamos de agregar las 10 tazas de azúcar glas vamos a raspar las orillas y el fondo y volvemos a batir y aquí terminamos con esta deliciosa crema de queso y de mantequilla vamos a dividir en dos partes y vamos a quitarle la pancita yo no voy a agregar ningún relleno solamente la crema de queso cubrimos todo el bizcocho y vamos a llevar a refrigerar esta primera capa de crema es la atrapa migas aquí ya está durito la primera capa vamos a agregar la segunda capa y vamos a alisar y a cubrir todo este pastel con la pancita que le quitamos al pastel vamos a hacer miguitas y se la vamos a agregar en las orillas ya la decoración es opcional yo voy a utilizar esta duya que es especial para pétalos esta duya no tiene número por eso se las mostré como es y así terminamos con este pastel básico de la repostería queda delicioso este pastel no necesita humedecer es un pastel suave y tierno queda delicioso espero lo intentes y me comentes muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones y nos vemos en el próximo episodio